... Hablamos ahora de la revisión técnica obligatoria, porque muchas veces hemos escuchado la queja de los usuarios que tienen que ir a talleres que están muy lejos de la ciudad o casi en las afueras. Es por eso que hay un convenio entre la provincia y la municipalidad, para que sea la propia municipalidad quien maneje el tema de la RTO. Se está pensando ya en algunos talleres dentro de la ciudad. Estamos firmando con la provincia un convenio por el cual la municipalidad de Rosario va a poder gestionar los talleres de revisión técnica obligatoria y de hecho autorizar a través de licitación pública la instalación de dos nuevos. Nosotros tenemos claramente la información de que nos está faltando que muchos vehículos cumplan esta normativa. Recordemos que rige para todos quienes tienen vehículos, autos, camiones y demás de más de tres años de antigüedad. Y a través de este convenio con la provincia, Rosario, como digo, va a poder gestionar los talleres y también licitar nuevos. Y de esta forma estar aportando a la seguridad vial porque aquellos coches con varios años de antigüedad que puedan llegar a tener problemas en sus frenos, en sus luces, en su amortiguación, en sus elementos de seguridad, son sin duda un riesgo al conducir. ¿Las cifras que ustedes manejan son alarmantes en cuanto a que faltan muchos coches todavía de Rosarinos que no han pasado por los talleres? Y faltan muchos. En las inspecciones que nosotros hacemos y recordamos, por favor, llevar encima el certificado de RTO y de hecho la oblea que queda adherida, encontramos un porcentaje alto de vehículos. Y bueno, más de la mitad que no lo están teniendo, con lo cual nuestra expectativa es incrementar los controles, pero también brindar nuevas posibilidades en estos dos talleres que van a licitarse. ¿Se puede ya empezar a pensar cuáles van a ser esos lugares? ¿En qué tiempo se conocerán? ¿Se podrán dar a conocer? ¿Dentro de la ciudad de Rosario? Bueno, nosotros lo que hacemos hoy con la firma del convenio es delegar la facultad que tiene la provincia en la municipalidad para que ellos puedan implementar, obviamente, el servicio. Con lo cual, la determinación de los lugares donde se instalen los talleres en gran medida va a ser una decisión de la municipalidad de Rosario. Pero bueno, la importancia que tiene para nosotros, como ente rector de la seguridad vial en la provincia, la firma de este convenio, la ratificación de una voluntad política de provincia y municipio de seguir trabajando en conjunto en todo lo que respecta a la seguridad vial.